Nunca dejes que tus miedos se conviertan en una barrera entre tú y tus sueños. ¿Y por qué te digo esto? Había una vez un niño que desde pequeño había aprendido a tener miedo. Miedo a la burla de sus compañeros. Miedo a lo que los demás pudieran pensar de él. Un día, este niño se encontraba en las fiestas de su pueblo y, junto con sus familiares, estaban disfrutando el espectáculo en la Plaza de Toros. Había música y ahí mismo se encontraba la niña que le gustaba. Así que, de repente, sin pensarlo demasiado, este niño se levantó, caminó hacia ella, la tomó de la mano y empezaron a bailar. Este niño era alguien que nunca se había atrevido a bailar frente a otras personas, no le gustaba cantar, tenía mucho miedo siquiera a expresar su opinión frente a los demás. Ese niño soy yo. Y aquel día aprendí que, aunque yo era muy introvertido, muy tímido, había algo dentro de mí que me permitía ser capaz de hacer aquellas cosas que me daban miedo. Y yo quiero invitarte este día a que analices cuáles son tus más grandes miedos y cómo esos miedos se están interponiendo entre tú y tus sueños. Si tú te das cuenta y enfrentas esos temores que están arraigados en ti, notarás como esa barrera se derrumba y empiezas a lograr lo que más quieres. Así que, toma hoy mismo la determinación de enfrentar tus miedos y empieza a luchar por tus sueños. ¡Gracias!